Hay que poner partida rápida, multijugador y ahora espera que creen un rally. Un poco cruzado, sí, privada, no, qué obsesión, te invito, pero antes Hola, ¿y esto? Nivel del pilada, sí, cronómetro, ayudas, crear campeonato. Añadir prueba. Es un, dos, tres, cuatro. El quinto coche. Es que luego solo hay 20 segundos para elegirlo, pero bueno, lo verás más rápido que yo. Vale, me tengo que elegir el quinto coche. Sí, quinto, sí, para ir iguales. Corriendo, pone. Esperando a jugadores. Buah, ahora se va con el coche destrozado. A ver, la Y, vale. Sí, yo también lo tengo roto. Tiene que haberlo arreglado en el descanso. Sí. Me pone que está roto en el lado, me sale rojo lo del freno, mira, ¿ves? Sí. Me sale lo del agua, lo del agua, lo de no sé qué, y a mí me sale roto el freno. Ah, se ha arreglado. Está quitado. O sea, que también tiene daños. Tiene daño. Ostras, ahora es al revés, tú. Es la misma, pero al revés. Y cortada, porque los mondongos están aquí. Sí. Derecha 6, corta, con rasante, 150. Y es tú, no frena, claro, porque nos lo habíamos cargado. Miren, bien, ese marco. Buah, es que está el coche destrozado. Y corta, con rasante, 140. Tiro a escuadra derecha, 160. Voy despacito, tiriquita. Izquierda con salto, 200. Sí, pero vamos a hablar delante de mí, porque si ves el gráfico sales más arriba. Levanta, 100. Que levante, eso es que voy a toro, hostia. Mediana, 60. A izquierda, levanta con rasante, 30. Ya me he salido. Ay, volviendo a pista. Se abre y se tierra. Pasa cruce, 150. Se me han sancionado. A derecha, levanta. A izquierda, levanta. Hacia derecha, 4. Para puente. Hacia izquierda, 4. Levanta, 30. Uy, no sé cómo entra por el puente. A derecha, 100. Pues yo me he caído por el parranco. Izquierda, 6. Larga. Se cierra, 5. Joder, me he puesto el sentido contrario un rato y me pone 13 segundos de penalización. Vieron, joder. Hola. Levanta, derecha, 6, 40. Chicane, entrada, derecha, 70. Joder. Yo te lo hago todo lo que me saca ya. Estoy con los mondongos, otra vez. Izquierda con rasante, 100. Había otros. Salto, levanta, 100. Izquierda con rasante, 40. Ciro a escuadra izquierda. Hacia rasante, 110. Bueno, pues yo me traba a todos los mondongos. Rasante, 200. Giro a derecha, 1. Hacia izquierda, levanta, 130. Pues ya voy el 19, a 14 segundos. Aún todo lo que me penalizan. Salto, 230. Cuidado. Izquierda, 5 con rasante, 30. Derecha, 4, 30. Mira la vuelta. Izquierda, 6, 40. Levanta, derecha con rasante, 40. Derecha, 2. Para izquierda, 1 con rasante. Para derecha, 6, 90. Montaje, no. Oh, penalización. Puedo recortar la curva. Ya decía yo, no me ha dicho que no montaje. Derecha, 3 tarde, 60. Yo volcado. Yo no sé si voy del derecho del revés. Izquierda, 6. Para derecha con rasante, 40. Hola. Me acabo de estampar contra el árbol. Joder, qué mal. Es que el coche está todo de guapao. Mira, se va encendiendo. Ya tengo el rojo. No se quede el agua. Me sale una llave. Hacia izquierda, 6 con rasante. Levanta, 80. Giro a escuadra izquierda. Hacia izquierda. No de izquierda. Tengo el coche roto. Hacia escuadra izquierda, 100. Por aquí, pero. Voy hacia el camión. Ahora me he quedado en ruedas y he volcado. ¿Cómo voy a llegar? Tengo el coche roto. Hacia tiro a izquierda, 1. Se cierra, 30. Derecha, 4, 40. No se ve. Rasante, 80. Otra vez, no se ve. Levanta. Izquierda, 4 tarde. Mediana. Para derecha, 3. Se abre, 30. Rasante, 50. Gira, derecha, 1, corta. Hacia rasante, 60. Levanta, izquierda, 6. ¿Ya habrás llegado tú? No. No, pues sabes muy arriba. La meta, derecha, 5. Ya voy, ya voy. Vale. Un tiempo de 4 minutos. 55,6. Yo tengo tu coche roto. 4 minutos de 55 segundos. Madre mía, el coche. Vaya, la tripulación tiene que estar... ¿Qué estás viendo el mío? No, no, era el mío. No me han dejado ver tu vista. ¿Has terminado? Ya, ¿no? Sí. Ahora. ¿Ahora? Joder, 5 minutos 11. ¿Dónde estás? ¡Ah, que va cuarto! ¿Tú primera? ¡Ay, Dios, joder! No veo dónde estás. Es que no salías. ¡Ah, que va la primera, Almu! Sí. Y yo cuarto. Qué raro, ¿no? Ah, tú tienes penalización. Yo no. Sí. Continúo. ¡Ay, Dios, joder! 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 ¡Ay, Dios, joder!